Hola amigos virtuales bienvenidos les voy a mostrar todo lo que pasó en Cuenca en este pequeño recorrido así que espero que les agrade este videoblog que he preparado para ustedes así que empecemos y veamos esta aventura Hola amigos virtuales como están les saludo JuanchaoTV espero que se encuentren todos bien muy bien y me encuentro aquí en Cuenca así que suscríbete si quiere ver videos más así ya así que espero que les guste esta vista bueno les voy a decir la verdad yo primera vez que viajé a Cuenca así que en esta furgoneta que ustedes ven nosotros venimos a cuenta que más o menos tiene un valor de 12 dólares por persona y van solamente como 12 personas y después vienen a este lugar que es un lugar donde justamente ha habido mucha neblina y como verán no se ve nada pero ya es el abismo muchachos y aquí es donde vienen a veces a comer luego de eso estamos de nuevo retomando el camino para irnos a Cuenca así que como pueden observar estamos en el bus que les estoy comentando ahí pueden ver y todo este paisaje hermoso es lo que vemos en el camino luego de eso llegamos a Cuenca hola amigos virtuales me encuentro en Cuenca y aquí estamos en el puente de la mujer pueden ver aquí han escrito sobre las mujeres que han sido maltratadas golpeadas pues aquí todo el mundo ahí pone lo que pasa y subiendo todas esas escaleras ahí está el centro y miren lo que está debajo del puente y bueno les quería mostrar este lindo río que está aquí en Cuenca que más o menos está a la altura por el parque de la madre de este lugar entonces este es el puente de la mujer que le llaman donde está todas las mujeres que fueron por femicidio en tiempos atrás no aquí podemos observar todos los nombres de todas las mujeres que han pasado por este penosa realidad que esperemos que no se vuelva a repetir aquí mismo está podemos observar todas las palabras los nombres que han puesto y es increíble como pueden ver todo esto no 2019 2020 2021 2022 podemos observar casi todos los años incluso en la actualidad sus voces siguen vivas excelente y subiendo todas esas escaleras pues está la zona rosa de Cuenca pero este río me pareció súper súper muy bonito muy relajante el agua es clara o sea no sé la verdad que a mí me gustó Cuenca demasiado y espero nuevamente ir a Cuenca y incluso me gustaría vivir allá así que vamos a ver más bueno vamos a ver qué más por aquí ya luego de eso nosotros recorrimos toda la ciudad de Cuenca los rincones que más teníamos tiempo para visitar y luego de eso fuimos a un lugar como tipo de plaza lago pero eso era Cuenca no bien bonito bien elegante bien pelucón entonces para que mis respetos eso sí tienen que llevar mucho mucho dinero luego de eso fuimos como un subterráneo acá y debajo de la iglesia donde están todas las personas que armaron o construyeron esta iglesia aquí estoy con mi amiga Erika que me invitó y aquí está o así modo que nos comenta todo lo que pasó que es como un actor él y luego de esto bueno mi amiga como verán estamos de sana en el camino pues hay que subir todo esto dando vueltas como pueden ver este es como tipo castillo estamos en el interior de la iglesia luego de esto podemos observar el paisaje desde la parte de arriba de la iglesia y incluso puedo ver lo que hace un momento les mostré que era tipo plaza lagos ahí puedo hacerle full zoom entonces después puedes bajar por la parte de ahí por piso no ciertos sectores donde tú puedes ver un paisaje diferente aquí en la misma iglesia donde estamos y esto es casi prácticamente en la punta en la parte de arriba de la última parte de la iglesia donde puedes ver casi apreciar todas las personas como vienen aquí para tomarse una foto aquí cerca de la iglesia y miren esta vista por Hora de comer Es mucho dulce Así que por favor Los que son dulceros tengan cuidado No coman mucho chocolate No los recomiendo Pero es un lugar muy bonito Muy chévere, muy elegante Full, full, full pelicón Bien bonito Para que yo les podría decir Que es un lugar muy chévere Así que se los recomiendo Para que ustedes vayan Luego de eso Que se los recomiendo Luego de eso Que recorrimos acá la chocolatera Nos fuimos a otro mirador Un mirador ahí mismo por el centro Que es como un Póngale una previsora Y aquí yo le estoy mostrando La vista Que se ve de ahí arriba Y miren tan cerca que estamos Lo cerca que estamos Pero muy cerca Aquí yo le estoy mostrando Como estoy viendo con mi teléfono Haciéndole zoom Pero la vista Es muy bonita Miren esas nubes Solo miren las nubes Como son Son como medio raro Clarita Se ven como Que estuviéramos casi cerca De las nubes Y el paisaje Todo el verde Me gusta Me gusta El lugar A pesar de que ese día Estaba haciendo sol Se siente el sol Porque obviamente Estamos arriba Estamos más La altura Y todo eso Que el sol nos pega un poco más Que en Guayaquil Pero el lugar Es un 10 sobre 10 Así que Les puedo recomendar Que vayan a ese lugar Es muy cerca del centro Así que Miren toda esta vista Así que Díganme en los comentarios Si les gusta La vista De Cuenca Esta es de la Casi toda la ciudad De Cuenca Y bueno Después de recorrer La vista de Cuenca Pues decidimos ir a otro mirador Así que Aquí vamos el camino Al mirador del turi Como podemos observar Voy a apreciar un poco El paisaje Del camino Que estamos aquí Recorriendo En Cuenca Y yo tratando de grabar Lo que más se puede Así que Ahí vamos a apreciar Un paisaje De lo que estamos Manejando Construciendo Hasta el lugar De destino Así que Luego de esto Vamos a Atrepar una lomita Y vamos a llegar Al turi Vamos a visitar Tengo entendido Que tiene un valor De 3 dólares Así que Aquí Podemos observar Este se llama Es el puente Un puente Lineal Puente de vidrio No sé Pero aquí Tiene un valor De 3 dólares Para que ustedes puedan ingresar Y tomarse una foto En este lugar Así como yo Me he tomado fotos Que pueden ir a mi Instagram A verlas Así que los invito A que vayan a mi Instagram Juan Chau TV Y puedan verlo Si ven a esa persona Esas son Cosas Como Tipo Tareas Misiones De Penitencia De De juegos Pero a la vez También son un poco peligrosas A mí no me gustan Así que yo No subí A eso Pero Este puente El vidrio Y todo eso Me pareció Muy chévere Muy bacán El puente de cristal Le llaman Así que Para que Bien chévere Les recomiendo Que vayan Con su familia Aquí van a observar Que hay bastante gente Que está tomando fotos Ahí Y pueden Si bien van con auto Pueden parquearse Por ahí Así que Este es el puente De cristal Así que les recomiendo Tiene un valor de 3 dólares Y se ve Casi todas las vistas De la ciudad De Cuenca Muy bonito La verdad El cielo Bien azul Si pueden observar Se ve súper 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 azul Y hay bastantes parejas Chicos jóvenes Que vienen a este lugar A tomarse una pequeña Fotos Así que Les podría recomendar Que hagan lo mismo Espero que les agrade Todos estos videos Estas tomas Que he hecho Humildemente De Juan Chau TV Desde mi recorrido A mi humilde Viaje De la ciudad De Cuenca Así que Espero que les agrade Este lugar Bueno Lo dijo la verdad A mi me daba un poco De recelo Esto del El vidrio Porque Imagínense Se rompe ese vidrio Me voy al abismo Pero Bueno Se veía un poco Seguro Porque vive bastante gente Ahí Y aquí A todas las personas Le hacen poner Una Un trapito En los zapatos Para que justamente No dañemos El vidrio Ni lo ensuciemos Ni lo rayemos Así que Es un buen Un buen servicio Y Bien chévere Y se ve muy seguro Así que Pueden ir con tranquilidad Aquí Ahí está mi amiga Tomando fotos Que Ella me comenta Que anteriormente Esto no había Y Ahora Han hecho Esta Este Puente de cristal Que le llaman Como algo turístico Del Tui Y me parece chévere Interesante Así que Vamos a ver Esta es una Parte del Tui mismo Que Pueden observar Más o menos Lo que hay En este sector Este es como Un Caminito Que hay así En el Tui Hay una iglesia Y Bueno Espero Que les agrade La vista Con la que Podemos observar Aquí En este momento Muchas personas Vienen a tomar Este foto Aquí Muchas Mi amiga ahí Caminando Y aquí Hay un pequeño mapa Como ven ahí A ver Ahí donde están Los lugares turísticos Que podemos Visitar De cuenta Con un pequeño mapa Así que Espero que les agrade Este video Vamos a ver Que más encontramos Aquí Oye Y nos encontramos En el Tui Espero que les haya dado Todo este mini Vlog Este video Vlog 15 De Cuenca Y bueno Aquí ya nos vamos Ya nos vamos del lugar Ya nos estamos despediendo Del Tui Y Muchas gracias Por ver este video Así que les deseo Lo mejor Y vayan a seguirme En las redes sociales Dejamos con ChauTV Y compartan este video Para que muchas personas Puedan venir a visitar Cuenca Y lo mejor No hay delincuencia Aquí No hay Así que Vayan con tranquilidad Chau Nos vemos Espero verlos pronto De nuevo en Cuenca Y yo regresar de nuevo ahí Chau amigos virtuales